Este Cyborg viene con todo. A3D cumple 20 años y regala 20 millones de pesos. Tenemos hasta 65% de descuento. Y todas tus compras participan por increíbles premios. Un auto cero kilómetro. Gift cards de un millón de pesos y mucho más. Despacho gratis en todo Chile. Y 48 horas en todo Santiago. El mejor Cyborg está en Antena 3 Directo. Gente que responde. ¡Gracias!